Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa Martínez y están en esta emisión especial de Democracia Rockera, en donde, bueno, pues tenemos otra banda que viene a presentarnos su proyecto. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta al YouTube y denle, obviamente, a todas las redes sociales para que, bueno, pues estemos conociendo bandas cada vez más aquí en esta plataforma, que, bueno, pues obviamente está dedicada al rock nacional. Y, pues, bueno, hoy vamos a platicar con una banda que se forma en el 2018. Ellos son los señores de Yaot y estamos con Howard, el vocal. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y, bueno, aquí estamos reportándonos. ¿Cómo están ustedes? Bien, entonces aquí andamos. Oye, cuéntanos, ¿quién más conforma la banda, por favor? Bueno, somos cinco integrantes. Este es Alan Zúñiga, guitarrista. Este, Pif. Zúñiga. Digo, Pif. Así lo conozco como Pif. Este, Joab. Y el Caber. Roberto Carlos, pero mejor conocido como el Caber. Somos cinco integrantes que iniciamos, como bien lo dices, hace tres añitos. Y nos detuvo un poquito la pandemia, pero ahí vamos. Ahí estamos. Ciertos. Exactamente es lo que íbamos a comentar. Que, bueno, pues estuvieron al límite de la pandemia cuando empezaron. Pero, bueno, han tenido buen tiempo para lograr un montón de cosas que ahorita nos vas a platicar. Y, pues, más o menos, obviamente, escuchándolos y viendo su estética y todo, pues sí es un rock durito, ¿no? O sea, es un rock fuertezón. Sí, fíjate que nosotros tenemos influencias como de metal, de stoner, de grunge. Es como lo que nos identifica como banda. Cada uno de nosotros tiene gustos diferentes, ¿no? Y muy variables, pero esos gustos los tenemos muy en común. Y es lo que viene formando, pues, la banda. Pues, ¿qué más te puedo decir? Empezamos con cinco canciones. Grabamos un demo muy rápido. Como sabes, cuando vas empezando, luego te piden, ¿no? ¿A qué es lo que suenas? ¿Qué es lo que tocas? Y empezamos a hacer un demo y, la verdad, hicimos muy buen click. Cada uno de nosotros viene de proyectos diferentes. Ya son músicos con experiencia. Y lo más importante y lo que más me gusta es que te puedo decir que somos una banda ya madura, que ya estamos con los pies primeramente en la tierra y con lo que queremos lograr, ¿no? Con el proyecto. No, 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 no te... No te... ¿Volvieron? No te pegaste. No, no, no. Todo bien, todo bien. Todo bien. Oye, bueno, esto que nos cuentas es bastante interesante porque de repente es importante empezar un proyecto con estas características, ¿no? O sea, con el asunto de saber para dónde van, ¿no? Y sobre todo si los cinco están en esa idea de entender qué es lo que quieren cada uno del proyecto, bueno, creo que debe fluir muy bien para ustedes esta cuestión de, sobre todo, de la creación. ¿Cómo le hacen para crear las rolas? ¿Cómo le hacen para comenzar a escribir? ¿Llegas tú con una idea y se las presentas? ¿Cómo es este proceso? Pues, mira, la verdad es que desde que empezó la banda es algo muy, muy padre, algo muy diferente a anteriores proyectos que estuve. Las cosas fluyen solas. O sea, alguien llega con una idea y esa idea la empezamos a trabajar todos, todos empezamos a sumar. A lo mejor llega el pif con una idea en la guitarra, lo empezamos a seguir, nos gusta cómo suena, empezamos como a llamear, ¿no? Ya empezamos a llamear, oye, eso está muy bien y lo podemos, este, a lo mejor acomodar con esta otra parte que sacamos. Entonces, empezamos más o menos a crear cosas con ciertos llameos que hacemos y, pues, de repente, yo llego con una letra o con un beat y ellos me van siguiendo y viceversa el baterista. Ya hacemos la base. Ya una vez que esté la base, ya cada quien empieza a ver qué es lo que le puede meter con su instrumento, en este caso la voz o guitarra bajo batería. Y vamos tratando de acomodar las cosas en forma de que a todos nos guste y todos salgamos satisfechos. Oye, ¿y quién escribe? Este, yo, yo soy el que escribo, pero también, este, ellos me ayudan o también, este, dan ideas. Estas, por ejemplo, cosas muy personales que a veces ha tenido la banda, trato de escribir sobre eso y que también le metieras esto porque yo sentí esto, ¿no? Entonces, este, pues, todos, en verdad, todos ahí, este, colaboramos. Las letras sí son, este, pues, digamos, la base son mías, pero, pues, todos ahí, este, todos metemos ahí cuchara, ¿no? Y no hay protagonismo. Eso es muy padre, ¿no? Porque así de repente, este, a lo mejor la idea se hace mucho, o sea, se va alimentando de la visión de todos ustedes, ¿no? O sea, no se queda nada más en una visión individual, sino ya es algo colectivo y, pues, lo disfrutan más, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, de repente yo tengo ya la canción y la letra y todo y de repente a alguien se le ocurre, oye, esta línea no se escucharía mejor con lo que dices y le cambiamos, ¿no? Digo, ah, está súper bien, ¿no? O yo de repente le digo al baterista, oye, y si aquí en vez de meterle este doble bombo le pones, este, tom de piso o marcas con el ray del, este, el cambio. Entonces, este, todos, todos contribuimos con todos, no tenemos ninguna, este, ninguna molestia. Algo que me gusta mucho de la banda es que es una banda madura, una banda que entendemos que todos tienen que participar para que todos estén, este, a gusto y lo más importante que nadie es, este, protagonista, no es mi banda, ¿no? Siempre y sencillamente trabajas en lo que quieres y adelante, ¿no? Punto. Y colaboras también con lo que quieres, eso, eso está bastante chido y suena bastante bien. Oye, ustedes sí tuvieron la oportunidad de, de tocar en vivo, ¿no? O sea, tuvieron por lo menos dos años y cacho para, para presentarse en vivo. ¿Cómo, cómo, cómo fue el recibimiento del público? ¿Cómo ha sido el recibimiento del público? Y cuéntanos sobre todo de la experiencia de, 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 pues es que como que ya es extraño encontrarse como bandas fuertes, ¿no? O sea, como que de repente pues tanta fusión hace que se aligere un poco el rock. Pero pues también lo distorsionado hace falta de repente como una válvula de escape. ¿Cómo, cómo es el, el, el resultado ya con el público? ¿Qué les dice? ¿Cómo, cómo arman el slam? ¿Qué onda? Pues fíjate que yo creo que por lo mismo que dices que tienes mucha razón, eh, a veces vamos a tocar a lugares y, y las bandas no, no, no son tan fuertes, ¿no? No tienen tanta distorsión o tanta energía. Son muy buenas bandas. Eh, hemos tocado con bandas de, 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 de reggae, de, de, de jazz, de ska. Y justamente es la válvula de escape, ¿no? De esto ahorita que está como de, de, de moda, ¿no? El new age, el, 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 el post-punk, ¿no? Que, que está ahorita jalando bastante. Este, hemos tocado y la verdad es que la, la, toda la gente nos recibe muy bien por lo mismo, ¿no? Que, que de repente tanto post-punk o, o tanto reggae, pues ya dice la gente, ay, sí está padre y de repente llegas tú y, ta, ta, y toda la energía y todo y vamos y, y órale, y arriba y, ta, 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 y me bajo y los abrazo y, y órale, ¿no? Y trato de involucrar a la gente. Esa energía le gusta mucho, mucho a, 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 a la banda y es como, como hemos tenido muy buenos resultados. De hecho, nuestro debut fue, este, en, en Tampico con unos, unos amigos que arman su playa underground. Este, y casi todos son, este, DJ y tocan, este, el post-punk y este, este rollo que también está, está bueno. Y nos invitaron y justamente, este, tocamos ahí en la playa, en Tampico y estaba súper feliz porque era la tierra de, del buen Rodrigo. Dije, qué mejor que debo estar aquí. Entonces, este, pues sí, la verdad hemos tenido muy, muy, muy buena, este, muy buena respuesta. Tocamos en la plaza de Santo Domingo en el festival Osomatli. También, eh, la, la bandita que es, este, circense y todo esto donde se empezó a, a meter y hacer performance en lo que nosotros estábamos tocando, hacer fuego, la gente muy, muy bien nos recibió y, pues, si nos has, nunca ha funcionado justamente eso. Créeme que, el que de repente la, la gente toque un poquito más ligero o cosas un poquito diferentes y entramos nosotros con el boom, es como, bien lo dijiste, me gustó mucho la válvula de escape en los shows. Y es que siempre hace falta, o sea, yo creo que en este, en este país tan surrealista, eh, nunca vamos a poder dejar la distorsión, o sea, si, si estuviéramos como en otra situación, pero la cuestión de la distorsión y de mover la mata y de, y de olvidarse por un momento de todo lo que está pasando afuera, creo que es necesario y más cuando eres joven, pues bueno, creo que es hiper necesario, este, agarrarte algunos catorrazos ahí en, en buen plan en el slam, de repente siempre es bueno, pues para, para, para olvidarte y seguir y, y ponerte avante, oye, eso está súper interesante que hayan inaugurados en, en, en tierras ajenas en Tampico, eso estuvo, o sea, hasta carmáticamente está chido, ¿no? O sea, que no empiezas en tu ciudad natal, sino, inclusive hasta en playa, ¿no? o sea, imagínate que, que, que banda quisiera empezar en gira, ¿no? O sea, ya desde ahí como que estuvo chido, cuéntanos un poco cómo fue la, la anécdota de ir, de llegar, o sea, cómo, cómo los, eh, los entusiasmó, digamos, para seguir con el proyecto. Pues es justamente lo, lo que, lo que tú estabas comentando, ¿no? O sea, yo dije, bueno, qué mejor manera de empezar, este, en otro lugar, ¿no? No, no, no en este, no en tu, no en la Ciudad de México, no en un bar, sino en algo, en algo diferente, y este, y tenemos amigos que, que organizan ese, ese evento, y nos invitaron, ¿no? Entonces, este, ya nos habían escuchado, este, ensayar, ya nos habían visto, y dijeron, pues voy, pues, ¿por qué no van para allá? Yo, fan de Rodrigo González, dije, pero por supuesto que voy para allá. Entonces, este, pues ya, este, fuimos y fue como, como se dio, y de hecho, de, de hecho, de ahí de Tampico, salió una invitación para ir a Michoacán y a Guadalajara, ¿no? Entonces, sí empezamos con el pie bien fuerte, teníamos cuatro meses como banda, teníamos cinco, cinco canciones propias, creo que fue un click, este, increíble, una energía bien, bien, bien chida con todos los músicos, todos bien, este, pues, bien centrados, ¿no? Bien, bien concentrados en lo que queríamos, disfrutando el rock, que para eso es disfrutarlo, desahogarse, y así fue como se fue, este, dando las cosas, ¿no? Entonces, ya de repente, ya era Tampico, Guadalajara, Michoacán, y ya de repente, Festival Osomatli, yo nunca había tocado en la plaza Santo Domingo, ¿no? Entonces, yo estaba, pues, muy, muy, muy emocionado, y empezaron a fluir muy bien las cosas, muy, muy, muy bien las cosas con la banda. Ahora sí que fue la, fue la, la bendición del profeta del nopal, porque, pues digo, después de esto, aparte te vas a otras latitudes del país, bueno, yo creo que desde ahí ya estás, ya estás bastante enfocado a que esto va en serio, ¿no? Cuéntanos un poco, cuéntale al público, sobre todo, que todavía no los escucha, más o menos de qué, de qué van las canciones, o sea, de qué, de qué hablas, este, qué es lo que quieres como, como proyectar en, en, en las rolas de Yautu. Mira, habla, en sí, el grupo tiene dos, dos pilares fuertes, ¿no? Que siempre va a ser el movimiento social, los problemas sociales que, que todos tenemos, y eso creo que es parte de la cultura del rock, es parte de, 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 de decir, qué no te gusta, qué está mal, y la otra parte también, este fundamental, es la parte mental, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos encerrados, que, que vivimos mucho de, de apariencias, de la, de la selfie, ¿no? Que estoy bien, bien feliz, ¿no? Pero realmente no es así. Eh, el control que se llegó a tener por parte de, de las plataformas, de, de, de la tecnología, eh, el control que llegó a tener entre nosotros, ¿no? Y a aislarnos, que es como algo muy, muy tremendo, que apenas estamos viendo las secuelas, ¿no? Hay mucha gente que se divorció, que se está lleno de psicólogos, que, este, se conocieron realmente, fracasaron, otros se unieron más, pero la verdad es que más allá de unir, fracturó a la sociedad completamente. Entonces, pues hablamos sobre, sobre esos tipos de, de temas, ¿no? Y obviamente, pues nunca debe de faltar el, el tema sentimental, personal, ¿no? Eh, como joven, como grande, siempre hay un momento en, en el día, o en la vida, en que te sientes frustrado, te sientes mal, y tratas de, de salir adelante, ¿no? Que de hecho la, la, la canción Perdiendo la Fe, habla justamente de eso, ¿no? Eh, tratar de, de cómo empiezas, muy aplastado, pero que al fin y al cabo, te das cuenta que el día a día, o, o te levantas y sigues, o te van a seguir aplastando, y no hay de otra, ¿no? No, pues suena, suena bastante interesante este asunto, y yo creo que, dijiste, dijiste tres, este, tres focos principales del tema, que, que, que bueno, de repente, eh, pues me da gusto escucharlo, porque de repente a las bandas se les olvidan esas tres, esas tres latitudes, que precisamente es la de, la de contextuar el mundo en el que estamos, o sea, al final, este, pues, denunciar las cosas, como dices, ¿no? El control que de repente, eh, pues no vemos, o sea, que, que uno está más enfrascado en el asunto de, no, pues es que la popularidad en las redes sociales, y te, y te enfrascas en eso, y, y, y ni siquiera sabes ser parte de una sociedad, ¿no? O sea, sales a las calles y no sabes ni pedir las cosas, ¿no? No sabes ni siquiera interactuar con los demás, porque, pues estás, este, metido en, en una, en una sombra que te da el Instagram y estas cosas, ¿no? Eso, eso está bastante interesante y sobre todo que, que, pues se vaya haciendo conciencia de que, bueno, las redes sociales están buenas, pero, como todo en exceso está cabrón, ¿no? O sea, si tiene como sus, sus betas, ¿no? O sea, sus, sus cosas que, 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 que no deberían ser necesariamente las mejores. Este, cuéntame, ¿cómo, cómo fue el proceso para este demo? ¿Cómo, cómo lo hicieron? ¿Dónde lo grabaron? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? ¿Qué? 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 Bueno, 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 esperamos que. ¿Estás? Ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué empezaste? Ahí estoy. Ya, se fue como la señal. Es que fue la caída. Sí, este, sí, pues esa es la, esa es la parte importante, ¿no? Algo que, que, que escuché muy, muy bien de, de Manuel Suárez en algún momento fue eso, ¿no? Parte del, del rock, es, es la parte social, ¿no? Y si no está esa parte social, esa parte de conciencia, perdemos, perdemos muchas cosas como, como humano y la parte cultural del rock, que yo creo que, ese fue la, la finalidad, ¿no? Cuando, cuando nació el rock, ¿no? Hablar de, de libertad, de, de, de expresión, que justamente, todo mundo cree que somos libres, pero ya vimos que no somos tan libres, porque si le pones algo que no le gusta, a cara al libro, te censura, si haces algo que no, este, te censuran, entonces, pues no somos libres, ¿no? Y no hay que perder esa calidez humana, creo que la humanidad está en decadencia, siempre ha estado en decadencia, siempre hablamos de ese tema, pero ahorita en específico, nos hace falta mucha empatía como seres humanos, y eso es lo que también me gusta plasmar en las canciones, y tratar de crear esa conciencia, pues a toda la, la gente que, que nos escuche, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, converjo mucho, este, con el creador, de Rock Mata Pop, que ahorita, pues deberíamos de hacer un Rock Mata Reggaetón, este, debería de hacer, esa siguiente parte, como, como lo propuso precisamente, Manolillo, con, con Guillotina, cuéntanos, este, ¿cómo aprovecharon la pandemia? Mira, fíjate que justamente en la pandemia, y es parte del, del problema que tuvimos, a nosotros también nos pegó como banda, eh, tuvimos algunos, algunos cambios, pensamos que esto ya no iba a funcionar, pero bueno, este, pues nos aferramos, ¿no? Y digo, últimamente, aquí se trata de hacer música, ¿no? Eh, nos dimos un tiempo, cambiamos de baterista, esto también, este, nos pegó un rato, este, después ya hablamos con, con Joab, y regresó a la banda, y ya estamos, este, haciendo música, pero realmente, sí nos pegó mucho emocionalmente, eh, o sea, tan así de que, ensayábamos una vez al mes, o luego no ensayábamos por, las medidas de, de seguridad y de salubridad, entonces, todo eso nos mermó, y fue así un, un tapón cuando íbamos tan bien, ¿no? O sea, después de, de tocar con, con, con la secta core, con el señor bikini, con, con todos esos amigos del, del Scannon, en el Juguepunk, ¿no? Que, que organizamos, y pum, se para todo, y está, y nos pegó demasiado, eh, compusimos, yo creo, dos, tres canciones, y, párale de contar, eh. O sea, que sí, o sea, sí fue, sí fue un momento, como decías al principio, ¿no? Como lo decías en, 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 en la plática, que para muchos sí fue como ese, ese momento de, de replantearse las cosas, ¿no? O sea, como, y, y, y creo que, bueno, eso también de repente es, es bueno también, eh, entrar en caos, para precisamente seguir, o no, con los proyectos, ¿no? Que, bueno, pues en este caso, pues siguen, y me da gusto que sigan, porque de veras, sí, este, pues hay que, hay que seguir alentando a que las, a que la juventud se siga, este, que siga siendo una juventud, que se queja de las cosas, ¿no? O sea, que, que se queja de, de lo que les aqueja, ¿no? Porque obviamente, de mi generación a la tuya, pues ya, ya, ya pasaron, eh, pues muchas, muchas cosas que a lo mejor ya están a destiempo, y de la tuya a la que sigue, bueno, pues ya van a estar en otro discurso, pero yo creo que siempre vamos a necesitar ese grito de, de revolución, ¿no? Cuéntanos, este, ya, el tiempo nos apremia, y no, eh, espero que no vaya a ser la única entrevista, vamos a seguir platicando en otros momentos, este, me gustaría verlos, pero platícale a la gente, por favor, en dónde encontramos sus canciones, en dónde encontramos, eh, todo el proyecto de Yaud. Mira, Yaud está, este, en todas las plataformas digitales, eh, en YouTube, ahí nos pueden encontrar, y, este, ahorita justamente ya estamos, este, trabajando, este domingo empezamos dos temas, con ya en forma profesional, eh, nos va a grabar, este, Alejandro Preiser, del Triciclo Circus Bank, que bueno, eso es como, como una de tantas cosas que sabe hacer este, este muchachón, jaja, eh, y justamente vamos a estrenar dos canciones, en un mes, dos meses, a nivel profesional. Alejandro, lo vimos ahí en el Auditorio Nacional, con este Luis Álvarez de Naragán, ahí andaba brincando con. Sí, la acompañé, jajaja, ahí andaba. Oye, pues eso está padre, ¿no? También esa, esa, esa cuestión de la producción, creo que también, este, muchos grupos de repente se han desacostumbrado a tener un productor, porque ya lo puedes hacer todo tú, desde tu cuarto de ensayos, pero siempre al final un productor, eh, pues te da una nueva perspectiva, ¿no? Sí, sí, yo creo que el problema de muchos amigos, compañeros, músicos, es de que tienen ególitis, ¿no? Y no les puedes decir, cámbiale esto, o haz esto, porque viven en su, en su esfera, ¿no? Y si tú les dices, oye, y si haces esto, no, ¿cómo crees? No, es que así es la intención, y al fin del día, pues alguien que está de afuera, te lo está diciendo con diferentes oídos, te lo está diciendo como espectador, y creo que es lo más importante, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta, porque no puedes tener tú toda la razón, tú puedes tener la base y la idea, pero siempre que te transmitan ideas, que te digan, y si haces eso, y si haces aquello, algo bueno va a salir, algo bueno va a salir, no puedes estar en tu esfera de true, este, muchos metaleros true que conozco, ¿no? No, 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 hijo, no, puro, 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 entonces, este, Alejandro Preiser, lo conozco yo desde la secundaria, íbamos en el coro, y siempre me ha conocido, ¿no? Tanto mis defectos como mis virtudes, y yo siempre lo hablé con él desde hace muchos años, y le digo, yo no creo que pueda estar en mejores manos que contigo, ¿no? Sobre todo conociendo lo que es una persona muy profesional y que tiene diferentes proyectos, ¿no? No solo es el triciclo, ¿no? Es el concert, es música clásica, es rock, es, es un, bueno, muchas cosas. Bien, oye, pues me agrada mucho a esta, me agradó mucho a esta plática, en verdad que voy a estar muy pendiente de lo que vayan haciendo, pues obviamente aquí con todos estos chicos que están viendo este programa, pues alentarlos a que sigan apoyando a las bandas que traen esa esencia de rock and roll, y que sobre todo, bueno, pues tienen esas ganas de sobresalir, y que pues también de alguna forma fueron, este, fueron bendecidos por el profeta Lopal, por haber escuchado desde sus, desde sus, este, desde sus lares. Por favor, repítenos tus redes sociales, las redes sociales en donde encontramos todo lo de ustedes. Sí, mira, es este, yaotbanz, y ahí automáticamente te va a aparecer este, todo en plataformas digitales, el, el canal, igual este, el Facebook y el Instagram. Nada más si me gustaría este, si me permites agregar algo importante, este, este, nosotros vamos a estar el 19 de junio en el pabellón del Palacio de los Deportes, en un evento de barberos, nos invitaron, nos fue muy bien, gracias a un concurso que, que tuvimos, que quedamos en tercer lugar, pero bueno, al fin y al cabo, están saliendo cosas, cosas padres, y este, algo muy importante para toda la banda que realmente le interese, llegar a la gente joven y nos está funcionando, es justamente, eh, nos invitaron a una, a una tocada, de expo anime, y yo dije, ay, ¿qué vamos a hacer ahí, no? Pues para nuestra gran sorpresa, mucha gente de 12, 11, este, 13 años, les encantó la banda, les encantó la energía, yo creo que, no habían visto algo así en vivo, es de, por lo mismo de que viven en su burbuja digital, de que todo es así, entonces vieron, pues la machaca, ¿no? Salieron fascinados, entonces, pues un consejo que yo le puedo decir a la gente, es que trate de buscar, ese tipo de espacios, para llegar, a gente joven, y que esto, siga creciendo, ¿no? Exactamente, y además yo, yo le agregaría a esta, a esta invitación, le agregaría a escuchar bandas en vivo, y sobre todo con la fuerza de Yacht, que bueno, pues obviamente, obviamente se, se presta, ¿no? Se presta este buen ruido, para darte unos empujones, este, empujones acá, pues, de, de, de colegas, que siempre son necesarios, estos, estos slums, para la vida, ¿no? para, para seguir con esta, vida surrealista, te agradezco mucho, Jaguar, salúdame a todos los, a todos los integrantes, y de verdad, vamos a hacer lo posible, para estar en esta expo, con ustedes, este, es este fin de semana, el, el próximo fin de semana, ¿no? Sí, es este domingo 13, y también vamos a estar abriendo un tributo de Pixies, ahí en el Parc Asbir, este, porque también, eso es también, es una, una idea padre, ¿no? no hay que estar peleados con las bandas de tributos, yo creo que lo puedes platicar, y si va más o menos de la mano, pues, les abres, unos cinco o seis rolas originales, el tributo, y la gente, escucha una propuesta nueva, y no se aburre, ¿no? Exactamente. Rafa, muchísimas gracias también por el espacio, en verdad, sabes que tienes todo mi respeto desde hace mucho tiempo, sigues duro ahí en, en el rock, y siempre, siempre es un gusto platicar, contigo. No, pues igualmente, igualmente, y pues ojalá que pronto, pues ya se vengan para acá, para el estudio, que sea más personal el asunto. Encantado. Pues ahí vamos a estar pendientes de todo lo que pase con ustedes, y pues de verdad, muchas gracias, saludos a todos los de la banda, y bueno, pues ustedes, conéctense a las redes de Yaot, escuchen su música, sobre todo, compártanla, compártanla, por favor, con sus amigos, háganla, como dicen actualmente los jóvenes, háganla viral, y bueno, pues de verdad, recomendado, recomendadas las bandas nuevas, en esta democracia rockera, yo soy Rafa Martínez, él es Howard, y pues obviamente su banda, Yaot, por favor. Saludos amigos. Y aquí estamos, en Rock 111, democracia rockera, vámonos. ¡Gracias!